Desde hace seis años aproximadamente, Gwina Wilson, una familia entera, junto a la colaboración de un fuerte equipo, realizan la entrega a unas 300 familias de bajos recursos económicos, realizando entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres madres solteras. Unos seis, siete años ahora y pues significa mucho para nosotros, significa compartir un poquito de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos ha proveído. Tratamos de enfocarnos en las mujeres y los ancianos, todos necesitan, pero sí tratamos de enfocarnos más en las mujeres. Cada bolsa contenía arroz, frijoles, azúcar, harina, pinolillo, café, prácticamente una canasta básica. La entrega se realiza casa a casa en sitios vulnerables y caóticos, donde la ayuda no llega de parte de las autoridades y del gobierno en turno. En primer lugar te voy a decir que cuando yo hice un viaje, ¿verdad?, a los Estados Unidos y mi primo, que es el marido de mi prima, él me dijo de ese sueño que él tenía, de poder regresar un poquito de las bendiciones que él estaba recibiendo allá. ¿Por qué le dice bendiciones? Porque a él se le abrieron puertas y él aprovechó esas puertas y él dijo, yo quiero regresar un poquito de esas bendiciones a mi pueblo, a mi gente de Nicaragua. Dale una mano amiga a esa gente más necesitada. Entonces, esa es una de las visión y misión que tiene esta pequeña organización, que no es con ningún fin de lucro, nada. El gobierno no nos ayuda con nada. Esto todo es costeado de los ahorros de esa familia. Lo que nosotros quisiéramos es que más gente se involucrara, especialmente la gente que vive en los Estados Unidos, que nos uniéramos, que nos uniéramos para apoyar a esta familia. Un gran gesto, pues, porque de verdad que miramos hogares que la verdad necesitaban de ese poquito de ayuda que le brindamos y pues sabemos que Dios es el que toca el corazón de cada persona. Yo lo miro como una bendición de Dios y se le agradece a toda la gente que están apoyando, pues, que Dios lo siga bendiciendo porque en el tiempo que estamos ahora casi nadie regala y que Dios se lo pague. Cada año vienen a dar esta donación. Alegre porque no se olvidan de nosotros que vivimos aquí. La iniciativa marcó las vidas de muchas familias que hasta ahora siguen siendo beneficiadas por esta noble labor de mano amiga Nicaragua, desde Bluefields, Costa Caribe Sur. Este es un reporte de Hazel Zamora.